Pero pará Alberto, si lo que te quería decir era que la mayoría decía que cuando arrancaba la Copa Libertadores los grandes se iban a descuidar y los iban a complicar en campeonato. Y ya están a tiro los dos y la Copa se está terminando, por lo menos la primera fase, quedan dos fechas para los dos, después hay que ver si siguen o no siguen. Y ya recuperaron los puntos que dejaron en la primera fecha. Porque si ganan los partidos que tienen pendiente, tanto Nacional como Peñarol, ya alcanzan al primero defensor Sporting. O sea que eso de que la Copa los iba a complicar, es más, creo que no los complicó. Y como dijo Alfredo, todo el mundo dijo, el campeonato local es entre los grandes, todo el mundo dijo mano a mano. Sí, pero nadie se imaginó que recién... Bueno, pero se va a dar eso, porque van a pegar los dos. Sí, se va a dar, pero contrasta con lo que dice Federico, lo que me está diciendo de la Copa. Sí, perdón, perdón. No, 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 pero la mayoría decía que con la Copa se iban a complicar, se iban a perder puntos. Perdón, perdón, jugada a siete fechas, todavía Defensor está primero y todavía Peñarol tiene que ganar dos partidos Sotrasados y Nacional 1. Es decir, lo que se apostó por la mayoría de la cátedra periodística era que a esta altura era un mano a mano ya a esta altura. Que después se ve, es otra cosa. Se dijo a esta altura, por favor. Se dijo de un mano a mano entre los grandes para definir el título de campeón de Cautas. Soto, el comienzo de Nacional y Peñarol fue espantoso. Lo que vale es al final. Yo sé que sí, pero en el comienzo te desesperaba. No, yo creo que van a empezar mejor. La sorpresa por cuatro puntos por jugar. Y creo que el otro gran atractivo de este campeonato es el descenso. El descenso. El anual. Sí, pero en el descenso hay ocho involucrados. Y le voy a decir una cosa, no estoy de acuerdo con lo que resolvió la comisión de reglamento esta semana. Yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué resolvió? Yo tampoco. Claro, porque si Tacuanembo sale campeón de clausura, parece que hay un artículo que dice que si estás en zona de descenso y salís campeón de un torneo... No, si es finalista. Si sos finalista del campeonato uruguayo y estás en zona de descenso, no descendés. No descendés. ¿Podrás salir campeón o no? Seguro. Y la comisión de reglamento interpretó... Interpretó que ganar el clausura no es estar en las finales. Seguro. Que tiene que ganar el partido ese que sería una semifinal y después recién sí. Ahí se saldrá. Vomita, me estás sale el Tacuanembo campeón de clausura, pierde con el campeón de la apertura, baja. ¿Es lógico? No. Como digo yo, para tu escaso criterio, es lógico. No, pero está bien. Yo lo que digo es que lamentablemente estas cosas no se tienen que hacer nunca con nombre propio. No, pero se tiene que legislar... No, no, no. Pusimos un ejemplo. ¿Puede ser para Fénix? ¿Puede ser para Fénix? ¿Puede ser para Central? ¿Cómo? ¿Central? ¿Puede ser para Fénix? ¿Puede ser para Central? En la radio fue que lo pusimos al... Y lo resolvió esta semana para el que gane clausura tiene que ganar la semi contra el ganador de la apertura. Si no, se va de cabeza. Bueno, del campeonato local, ¿qué quedó? Que se define entre los grandes y defensor. Y lo otro que el descenso está muy intrincado y que está muy complicada la situación de Miramar y de Tacuanembo. Y que para salvarse hay que hacer setenta y pico de puntos. Si no, no se salva. Yo creo que ya los dos... Setenta y pico. Aparte escuché declaraciones de dirigente de Miramar y de jugador de Miramar. Perdón. Después de perder al ganador. Setenta y pico de puntos. Para salvar. Quedan veinticuatro por jugar. ¿No? ¿Cuántos tiene Tacuanembo? No, veintisiete por jugar. ¿No? No, veinticuatro. Veinticuatro. A la mayoría veinticuatro. ¿Tiene cincuenta y uno? Tacuanembo y Miramar, todo es imposible. Tacuanembo tiene cincuenta y uno. Si gana los veinticuatro, llega a setenta y cinco. Puede ir a una final. Sí. Tiene que hacer más puntos para salvarse por la tabla del descenso que para salir campeón de clausura. ¿Cuántos puntos tiene, Julio? ¿Cicuenta y uno? Cicuenta y uno. Pero, doctor, me permite, lo que dice Alfredo no es menor. Tacuanembo tiene más chance de salir campeón de clausura, por como está ubicado. Sale campeón de clausura con menos puntos que salvándose por la tabla del descenso. Claro, pero así todo no se salva. No, después tiene que ganarle a Defensor. Sí, a Defensor. Vamos a poner un ejemplo claro. Tacuanembo tiene hoy doce puntos. Ejemplo claro. Tacuanembo tiene hoy doce puntos. Defensor, que salió campeón de apertura, lo ganó con treinta. Con treinta. O sea que Tacuanembo haciendo dieciocho, de los veinticuatro que quedan, estaría ahí en posición de definir. Sin embargo, hace dieciocho en el descenso, no le da ni para empezar a conversar. Este es el ejemplo más claro que hay. Bueno, quedó todo pronto. Sacan los zapatitos que es imposible que haga dieciocho para ganar de clausura. Pero es más fácil que hacer veinticuatro, Federico. Ah, pero tampoco los hace. Ah, bueno, ahí está. Y es muy difícil lo de Miramar también, ¿no? No, Miramar. Más allá que duplica. Pero ayer dijeron los propios jugadores, tontos, y algún dirigente. Lo inevitable va a pasar. Y de los veinticuatro, Miramar también tiene que hacer como dieciocho o diecinueve. La pregunta es el tercero. Esa es la pregunta. El Chandy lo ve complicado al tanque. Sí. Bueno, a todos lo veo complicado. Yo al tanque no. El tanque yo no lo veo salvado. Yo, para mí el tanque duplicando. Además, ya le dije, me escribió gente el tanque. Por favor, que Sonsol no lo den salvado. Que el año pasado Dios salvado va a ser visto. Durante todo el año y en la última fecha abajo. Todo es culpa mía. Entonces, que por favor no lo digan nada. Sí, diré al doctor de la valla, a todos los del tanque, que los quiero en pila. Si van a bajar, no van a bajar.